sean como siempre bienvenidos a un sensacional y magnífico tutorial porque no me puedes negar que estás con un dispositivo android lo has formateado reseteado pero has olvidado amigo mío la cuenta de google si tienes esa tremenda restricción donde te está pidiendo el acceso ahí con tu cuenta de google para seguir con la configuración no la sabes te traigo la mejor solución ojo lo advierto ya de un solo esto utilizarlo únicamente con tus propios dispositivos y no para dispositivos de terceros esto lo digo ya sabes por cuestiones de youtube únicamente con tu dispositivo y no con dispositivos que te hayas encontrado de segunda mano o que sean de terceros así es que dicho esto de qué programa estoy hablando para remover esta restricción estoy hablando de password android un lot el mejor programa para remover los bloqueos en android bloqueados por frp de samsung así es que en cuestión de minutos ya lo advierto que esto va bien funciona genial con dispositivos por ejemplo google motorola y htc huawei los xiaomi pero va perfecto y va mejor con los dispositivos samsung así es que ahí lo está observando remover restricciones remover lo que es una cuenta de google salto de cuenta de google así es que pues mira directamente los enlaces de este programa de password android un lot va a estar abajo en la descripción y dicho esto vamos a pasar ahí con toda la explicación y también a compartirles la pantalla del dispositivo así es que vamos allá vale pues justamente estoy grabando dos pantallas y es claro el dispositivo samsung se encuentra en esta en este tremendo caos donde prácticamente removimos prácticamente hicimos un reset más sin embargo nos olvidamos que tiene cuenta de google nos está advirtiendo ahí que este dispositivo se restableció y que tiene una cuenta de google y no podemos salir de ese tremendo causa así es que cuál es él pues la manera más fiable de poder de poder saltar esto quitar el bloqueo de google el llamado frp con este programa de password android un locker así es que vamos a darle clic aquí aquí nos destaca en el momento obviamente no está ya tengo conectado el dispositivo pero nos estará enmarcando que para eliminar correctamente bloqueo de la cuenta de google frp hay que seleccionar la versión correcta de el samsung si es un android 11 si es un android 6 a 9 y de android 7 a 8 en esta ocasión el dispositivo cuenta con una versión inferior de 7 a 8 y bueno digo madre te dice que si no conoces la versión que prácticamente se despliega lo que es un enlace en el caso de que no recuerdes o no sepa el sistema operativo del dispositivo y bueno sólo soporta la eliminación de frp como te he dicho de los dispositivos samsung actualmente y si no puedes obtener la versión del sistema del dispositivo puedes probar otros métodos descritos te podemos dar ahí en iniciar y bueno nos dice que para eliminar correctamente el bloqueo de la cuenta de frp confirma la versión seleccionada y la conexión wifi te despliega aquí el dispositivo samsung que se ha conectado con bloqueo o no de pin y bueno puedes darle ahí en iniciar comienza la eliminación verificación de la notificación del dispositivo samsung y bueno se espera a que se destaque una notificación ahí en el sistema vamos a esperar un poco a que finalice este proceso y no hay que usar el dispositivo samsung durante este tiempo pero posteriormente nos dice que la notificación se ha enviado correctamente el dispositivo samsung hay que seguir los pasos a continuación para configurar el dispositivo directamente dice que hay que tocar el botón ver en pantalla para abrir el navegador ingresar a abrir lo que es la url de password frp settings quiero destacar que no me apareciera notificación que estás viendo ahí así es que es reiniciado varias veces el dispositivo también el programa y ya esta manera ya me abre lo que es la notificación voy a estar orientado prácticamente de manera diferente lo que es el dispositivo para que de esta manera mejor me agarre programa pero que sea de manera eficiente la dirección y los pasos de lo están marcando el propio password android un locker que hay que establecer lo que es la dirección http www paso a punto con diagonal lo que es el frp ahí para que de esta manera prácticamente nos ubiquemos en obtener lo que es prácticamente el pin correcto bien establecido y de esta manera puedes tener acceso a lo que es el propio dispositivo en algunas de las opciones y de esta manera tengamos acceso a lo que es lo prioritario para poder eliminar prácticamente la cuenta de google obviamente quiero destacar que espero que funcione de manera totalmente correcta porque ciertamente hay algunos dispositivos en los cuales no está funcionando no está funcionando totalmente algunos pero hay que destacar que prácticamente hay que establecer lo que es los dígitos hay que establecer seleccionar lo que es el pin el no requerido por defecto dar clic en siguiente establecer lo que es un código pin de manera opcional y también puede ser lo que es un código hay un lo que es un patrón para esta manera que cuando se establezca lo que es todo de manera eficiente pues prácticamente podamos reiniciar el dispositivo y ahora si no tengamos complicaciones porque prácticamente nos estaría solicitando que reiniciemos el dispositivo el modo para entrar al recovery y de esta manera ya estaría prácticamente removido lo que es la cuenta de google como dicho los pasos de lo destaca y que cuando aparezca la siguiente página darle clic en omitir volver a conectar wifi completa de proceso ingresar lo que es la cuenta de google y prácticamente removerlo todo para que de este modo nos esté pareciendo que si se quitó el bloqueo de google con éxito pero cuando le hagamos el reset ya prácticamente estaríamos observando que el dispositivo ahora sí ya está de manera prioritaria completamente removido completamente entrando de una manera eficiente ahí a lo que es el sistema esto como he dicho va a depender de tu modelo de samsung en específico porque en algunos pasos hay que nuevamente reiniciar dispositivo nuevamente ahí habría otra vez el programa para conectarlo para que nos envíe la notificación así es que es importante que ya realizamos los pasos te voy a estar dejando de hecho más guías detalladas abajo en descripción y espero que te funcione con paz fact android bloque quitado el bloqueo de google como lo dice ahí tal cual con éxito así es que me despido hasta aquí nos veremos hasta la próxima más astutos fuera pisado y 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